... Desde el jueves a las 1500 horas, se activó el sistema de emergencia por el tema de la inundación en la ciudad de Durango. Entonces, desde ese día, nosotros hemos establecido unos grupos en el cual hay cinco oficiales, un oficial por escuadra y un oficial coordinador por el tema de ayudar a la gente en evacuar y traerla como estamos ahora en el estadio o llevarla a casa de familiares. También la unidad está apoyando con gente para cocinar alrededor de unas 400 personas que fueron evacuadas acá justamente en el estadio. Hasta el momento se lleva aproximadamente un recorrido de 50 kilómetros en lo que es el reconocimiento del río. Si las aguas siguen creciendo, si van disminuyendo, también se ha hecho hasta un aproximado de 250 kilómetros en lo que es el reparto de comida. Así como se reparte la comida acá en el estadio, también los vehículos se están aparentando en este momento para salir a repartir en las distintas zonas donde hay puntos evacuados, llevarle también el racionamiento a seguir. ¿Alguna otra tarea de seguridad que hagan? Aparte de las que ya nombró el sargento, también hemos hecho recorridos del reconocimiento del río, de los evacuados, armados de carpa también. Se han tenido que armar carpa, como por ejemplo lo que estamos viendo ahora, acá en el estadio y en la sociedad rural también de Durán. Estamos abocados en este momento a todo el trabajo de dar seguridad, alimentación, contención a los evacuados que tenemos acá en el complejo deportivo Landoni, que son 350 personas registradas que están utilizando las instalaciones del complejo, en carpas militares y además en unas carpas que son prestadas por el SINAE. Además de las 350 personas que están registradas acá y evacuadas, estamos también proporcionándole alimento caliente a 600 personas más. En este momento, entre la colaboración del Ejército Nacional y la Intendencia de Durán, que son los que trabajan en la elaboración de la alimentación, se les brinda almuerzo y cena, platos calientes a 900 personas y además se les brinda desayuno y merienda, leche y pan a las 900 personas también. Entonces son personas que están, 305 están acá dentro del complejo, 61 personas están en Santa Bernardina, en el local de la sociedad rural de Durán y en galpones de IDAC y galpones de la local Feria Andrade. Y luego tenemos desperdigados a la vera del río, en los distintos barrios, campamentos barriales, informales, pero que son contenidos y atendidos con las cuatro comidas también. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Se les brinda a todos la misma comida y la misma calidad que a los que están acá en este momento evacuados. Y eso quiero resaltar algo muy importante. Estamos en este momento con dos cocinas trabajando, en virtud de la cantidad de usuarios que tenemos, porque comenzamos, para tener una idea, comenzamos brindando y repartiendo la comida con un jeep, luego pasamos a tener dos vehículos, dos jeep, y luego ya ahora estamos con dos camiones del ejército y una camioneta de intendencia repartiendo, y dos camionetas de intendencia repartiendo, porque si no, no damos abasto con la logística y con los tiempos. Tenemos que darle la importancia y resaltar la actitud y el sostenimiento que ha tenido acá de parte del ejército nacional, que ha sido puntal en esta evacuación del año 2015, como en otras, pero en lo que respeta a mí como director, estoy totalmente apoyado y sostenido por el ejército nacional. En lo que respeta a la parte de locomoción, logística, vehículos, a lo que respeta a la parte de cocina, y a lo que respeta también a lo que es todo el traslado de la alimentación, que son profesionales en la materia. Exactamente. Cuando ellos, a medida que el río se le va acercando a sus casas, a sus viviendas, ellos se contantan con el SECOED, Comité de Emergencia Departamental de Durano, informan dónde está su vivienda, el SECOED destina un camión para retirar los muebles, y ellos vienen hacia el estadio porque en el estadio nosotros depositamos, en el estadio cerrado depositamos los muebles de todos los evacuados. Se lleva un registro del detalle de que cada familia de evacuados trae para depositar, ropero, mesas, heladera, ventiladores, etc. Y se hace un juego de dos copias, uno original y una copia. El original queda en mano de nosotros y se le entrega la copia, el detalle de todos los muebles que quedaron depositados, para seguridad de la familia y para también seguridad de la propia Comité de Emergencia. Luego se le destina a cada familia una carpa, a cada familia la carpa, esa familia puede ser una pareja con hijos, pero también a veces hay un familiar, un hermano, una madre, y aquellas personas que tengan una enfermedad, por ejemplo, oncológica, o que puedan tener un niño con problemas delicados de bronquios o embarazadas, son destinadas a los vestuarios del estadio Landoni, y ahí se les presta la misma atención. Nosotros acá tenemos además las 24 horas servicio médico, Ministerio de Salud Pública, conjuntamente y coordinadamente con los prestadores de salud privados, y las emergencias móviles tienen médico pediatra, médico de adulto y enfermeras las 24 horas, acá en el estadio Landoni. También tenemos asistentes sociales y psicólogos de parte de la Intendencia de Durano, Departamento de Promoción Social, y asistentes sociales del Mides, porque hay que contener a las familias también, a las personas que están evacuadas acá, porque ellos están también en una situación muy invulnerable. Después, vulnerables. Después también tenemos acá lo que es la atención de comisión de zoonosis. Los evacuados vienen con muchos perros, entonces permanentemente está OVA o está la comisión de zoonosis desparasitando y controlando a los canes que están dentro de acá, del complejo deportivo. Yo salí el domingo a las 5 de la tarde, que no, esperé que el agua estuviera en la abedera, porque no quería salir. Sí. Era lo único. A las 5 de la tarde salí allá. ¿Cómo fue? ¿Llamaron al Cicoeda? No, fui de mañana a anotarme, y bueno, vinieron los caminos dos veces a sacarme, y dije que no, no sé. ¿Cómo fue el recibimiento acá, el trato? Bárbaro. Sí. Bien, gracias a Dios, bárbaro. Y la alimentación, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Qué son cuatro comidas diarias? De mañana, de noche, claro, después la leche tienen. ¿Desayuno, almuerzo, merienda y cena? Todo. Ah, todas las comidas. Todas las comidas. Sí, sí. Está bien todo extendido. Está perfecto. ¿En cuanto a alguna atención médica o algo así han precisado? Sí, yo tuyo, el mío estaba de la noche con gómito. Igual, le dejaron lo suyo por venir a estar acá. ¿Cómo viven eso? Es satisfactorio, nada, o no poder colaborar, ¿no? Esto que es horrible. Estaba esperando que se termine con gato, ¿no? No, porque trabajábamos, sino para que todos puedan volver a jugar. Hoy miércoles el río continúa en descenso. Ya bajó un metro de lo que había tenido su altura máxima en esta creciente. Calculamos que quizás el río vuelva a su cauce el sábado o primeras horas del domingo. El problema es que las personas no pueden retornar de inmediato a sus hogares porque no hay energía eléctrica, porque no hay agua potable, porque los pozos negros están totalmente repletos y están en las casas, están totalmente empapadas. El Comité de Emergencia ha tratado de que puedan quedarse 48, 72 horas más acá, porque acá están protegidos, acá están con atención médica, con alimentación, que van a continuar hasta que ellos, entre ellos y nosotros, podamos decidir que puedan retornar a sus hogares dentro de lo mejor posible, por favor. Yo quiero, si ustedes me permiten, como Director General del Departamento de Promoción Social, agradecer al Ejército Internacional por todo el apoyo que hemos tenido en esta instancia, que ha sido invalorable, que ha sido fundamental, y sin duda, junto con la Intendencia de Urano, han sido los dos pilares de este atalaya que estamos trabajando en esto. Por eso quiero agradecer y felicitar al Ejército Internacional, el cual me siento muy orgulloso.